Bien, son las 8 horas y 3 minutos. Iniciamos este informativo con entrevista vía telefónica al secretario de gestión de riesgos, ingeniero Cristian Torres Bermeo, para dialogar sobre las labores en la zona cero del Deslave, en Alausí, provincia de Chimborazo. Cuéntenos ante todo, Cristian, actualicemos la información y sobre todo los daños a esta hora en Alausí, fallecidos, desaparecidos, además de los desplazados, evacuados. ¿Cuál es la evaluación al momento? Lo escuchamos. Muy buenos días. Antes que nada quisiera expresar mi sentido de solidaridad con todas las personas que se han visto afectadas en esta lamentable tragedia. Tenemos como datos confirmados, lamentablemente 12 personas fallecidas hasta el momento, cuyos cuerpos han sido recuperados, y 67 personas desaparecidas hasta el momento. Tenemos 31 personas heridas que van evolucionando en su estado de salud, y también 116 personas damnificadas hasta el momento, cifras que pueden variar con el transcurso de las horas. Bien, Cristian, las labores de búsqueda y rescate se mantienen activados, lo entendemos así, por parte de las distintas instituciones de ayuda. ¿Cómo se encuentra a esta hora del día, Alausí? Sí, las labores de búsqueda y rescate ya se han iniciado el día de hoy. Lamentablemente ayer tuvimos que suspenderlas por el mal tiempo, lo cual ponía en peligro la operación referente a la inestabilidad del suelo. Y hoy han empezado, tenemos 220 rescatistas trabajando, y hoy se sumarán más rescatistas provenientes de la provincia de El Oro y de Manaví. ¿Qué acciones están, además de ello, Cristian, realizando para mitigar y prevenir nuevos riesgos y tragedias para, en parte, mejorar las condiciones actuales en la provincia de Chimborazo? Estamos utilizando tecnología de drones para poder monitorear el deslizamiento hora a hora y así poder advertir nuevos movimientos en base en esa zona. Incluso pondrían en riesgo las labores de rescate, de búsqueda. Entonces, se está haciendo monitoreo hora a hora. Buenos días, señor Torres. Yo, Conda García, le saluda en esta mañana. Se conoció del rescate de un adolescente hace más de 24 horas. Queríamos confirmar si es verdad que este joven lastimosamente falleció. No, no han habido rescates de personas hundidas en las últimas 24 horas. Eso fue un video que circuló, que lamentablemente lo atribuían a las labores de ayer, pero no era correcto. De las 163 viviendas afectadas, cuéntanos con estas familias. ¿Han sido ya ubicadas en albergues en los alrededores de la zona afectada o dónde han sido trasladados ellos? Sí, hay 116 personas alojadas en alojamientos temporales, las cuales están atendidas también por el municipio. Y, obviamente, todas las entidades gubernamentales, como el Ministerio de Inclusión Económica Social, el Ministerio de Registro de Riesgos, el Ministerio de Salud, entre otros. Y también, eso suma a 30 familias. Y también el resto de personas que han evacuado, estamos en nosotros, el levantamiento para poder llegar a esas personas que están en familias acogientes. Por lo cual, a esas personas también les llegará la ayuda dispuesta por el gobierno. Al momento, ¿cuántas unidades de rescate del país, o incluso se conoce, de llegadas de brigadas internacionales que han llegado a la zona cero para tratar de agilitar el rescate de las víctimas? No hay un llamamiento de rescate internacional. Estamos trabajando con las capacidades locales. Tenemos que recordar que Ecuador cuenta con equipos de búsqueda y rescate acreditados con las estructuras colapsadas, pero que, para esta situación, su modelo de gestión nos sirve para poder administrar las labores de búsqueda. Y se han sumado también equipos de rescate de otros cuerpos de bomberos de otras provincias, las cuales están siendo coordinadas por el puesto de mando unificado. Y por el trabajo correspondiente. Además de esto, señor, hay un 25% de la red pública de alumbrado que ha sido afectado. ¿Cómo están ustedes ayudándose para iluminar principalmente la zona del desastre para tratar en lo posible de lograr rescatar más víctimas? Cuéntenos al respecto. Ustedes están trabajando 24-7 porque se conoció en muchos noticieros nacionales de que hasta el momento 6 de la mañana incluso no habían llegado a rescatar a las víctimas. No, las labores de búsqueda se desplazaron desde las 6 de la mañana con la elaboración del dron para poder ingresar los... la elaboración que les mencioné al inicio para poder ingresar los equipos y ya están trabajando desde muy tempranas horas en el sitio. Y adicional con el tema de la energía eléctrica, desde el día de ayer mismo se comenzó el restablecimiento con el tema de los cables y pontes en la misma zona con los encargados y los restatizan en sus propios generadores que pueden ayudar a la iluminación del área. Sí, Cristian. Por otro lado, indíquenos por favor cuánto de momento se sabe que incidió el terremoto del pasado 18 de marzo para este deslizamiento. También si se pudo prever y cuál es el plan de contingencia a partir de ahora. Sabemos que pues el azote por el temporal invernal aún continúa en todo el país. Sí, estamos... no puedo establecer yo una relación directa entre el sismo y el movimiento en masa. Pero además que ya existió una alerta amarilla de tratar en el sitio y se venía trabajando y es por esto que familias evacuaron viernes, sábado y domingo de la zona. Y por ende no puedo establecer una relación directa entre el sismo y el deslizamiento. Y con respecto, ¿cuál era la otra pregunta? Sí, no, sobre todo en un país con multiamenazas, Cristian, como el nuestro, pero ¿cómo entender la disminución anual también del presupuesto y del personal en la Secretaría de Gestión de Riesgos? Recordemos también que la gestión del riesgo de desastres no corresponde solo a la Secretaría de Somos Alente Rector, obviamente sí, pero existe un sistema nacional y centralizado en el sistema de riesgos que está comprendido por todas las entidades públicas y ciudades de todos los niveles de gobierno. Y la corresponsabilidad también, obviamente, y la competencia de los municipios en sus territorios para afrontar y sobre todo prevenir, no solamente responder ante estas emergencias. Nosotros venimos ejecutando los presupuestos, el año pasado tuvimos una buena ejecución del 95% a nivel global y continuaremos ejecutando con el fin de fortalecer la gestión del riesgo desde el conocimiento, el riesgo, la prevención, la reducción del riesgo, la respuesta y la recuperación. Cristian, entendemos que el ordenamiento territorial corresponde a los municipios, asimismo que la Secretaría de Riesgos emitió la alerta amarilla y se dieron las disposiciones del caso para este lamentable hecho que está produciéndose aún en Alausí. Y el presidente de la República decía que no es momento para establecer responsabilidades sino de ayudar, pero aún así Alausí sí quiere explicaciones, Cristian. ¿Quiere saber cuáles son los responsables? Sí, sin duda es un proceso que tendrá que darse. Pero nosotros insistimos ahora en este momento en la búsqueda de rescate y en eso nos estamos enfocando y atender a la población que ha sido evacuada y que está siendo afectada por este lamentable hecho. Señor Torres, retomo la entrevista, Yoconda García. Javier comentó de que el temporal en el país continúa y obviamente esto dificulta las labores de rescate. ¿Hay probabilidades de que haya nuevos deslizamientos de tierra en la zona afectada? Sí, hay posibilidades y es por eso que estamos haciendo el monitoreo de manera permanente para poder alertar de ser el caso con las entidades de respuesta que estaban en el sitio. Y también se ha realizado la evacuación de las personas que no fueron afectadas pero que siguen estando dentro del polígono de Malas. Entonces también se les está vacunando a esas personas y por eso que se ha incrementado con el pasar de los días las personas que están siendo atendidas en los alojamientos temporales. Y también se lo pregunto porque si todavía hay muchas personas que se resisten a evacuar la zona de desastres, es importante que ustedes también ejercen un poquito más de presión para que logren en lo posible evacuar a la mayor parte de la población. El día de ayer desplegamos equipos con bomberos, fuerzas armadas, policías, municipios también para ir alertando a la gente y evacuando y se ha dado resultados y además seguir en eso. Gracias el ingeniero Cristian Torres, quien es vocero del Servicio de Gestión de Riesgos del país.